Música 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 Oye hermanos, Pensamiento Cruz, La Casa Un agrado estar cantando aquí Maxi por respeto para toda la gente Música Música Estamos ayudando a Maxi Que necesita Toda nuestra ayuda Así que aquí estamos dándole color Así que Música 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 ¿Qué pasó? yo estaba creciendo no sabía ni siquiera No sabía, no sabía ni siquiera ¡Vamos! Y el Diego. Un gran aplauso a mi compadre. Yo a mi compadre Diego para las chiquillas que bailaron. ¡Brué! Saludos a mi compadre Diego que hace milagros la música. ¡Gracias por ver el video! ¡Ajá! ¡Bum! ¡Vámonos DJ! Voz del dujero ¡No lo haces! ¡Oye! Yo sé lo que quieres, que llegaste el arco pa' darte placeres Si me saco un plon en juego tú tienes, yo me complemento pa' las mujeres Yo sé lo que quieres, que llegaste el arco pa' darte placeres Si me saco un plon en juego tú tienes, yo me complemento pa' las mujeres Como tú sabes somos alma la cual en la noche nos dejamos pa' poder danzar Si te humo me envuelve contigo lo hace igual, porque fumo marihuana de forma brutal Siempre que tú vienes yo me pongo letal, cuando siento tu marcoma me empiezo a armar No tengo más que hacer que empezar jamás, porque tu canción es loco que es la final Sigue con el ritmo marginal y te gusta el lanzal, la ley no importa bailar Muestra todo el estar Sigue con el ritmo marginal y te gusta el lanzal, la ley no importa bailar Muestra todo el estar Yo sé lo que quieres, que llegaste el arco pa' darte placeres Si me saco un plon en juego tú tienes, yo me complemento pa' las mujeres Como tú sabes somos alma la cual en la noche nos dejamos pa' poder danzar Si me saco un plon en juego tú tienes, yo me complemento pa' las mujeres Siempre que tú vienes yo me pongo letal, cuando siento tu marcoma me empiezo a armar No tengo más que hacer que empezar jamás, porque tu canción es loco que es la final Sigue con el ritmo marginal y te gusta el lanzal, la ley no importa bailar Muestra todo el estar Sigue con el ritmo marginal y te gusta el lanzal, la ley no importa bailar Muestra todo el estar Yo sé lo que quieres, que llegaste el arco pa' darte placeres Si me saco un plon en juego tú tienes, yo me complemento pa' las mujeres Yo sé lo que quieres, que llegaste el arco pa' darte placeres Si me saco un plon en juego tú tienes, yo me complemento pa' las mujeres Pensamiento cruz cabrón, aquí en la casa Con este tema poco prendido nos vamos a retirar para que bailen un poco Oye, necesito, te doy las caras ahí, a las más prendidas Menas, tú te prendidas, ven pa' acá Ahí, po' Aquí, po' Por aquí Venga, ahí, ahí, eso se los tata así como las jamestinas Venga, papi, a usted también Venga, no se me hagan la guagua Oye Venga, 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 venga Quiero verte bien, si te tiras de inversión No es que somos los que estamos, los que estamos, estamos bien Los que tenemos poder, somos más que presidente Si nos falta con mi pib igual te vamos a joder Muévete con más que placer Que nadie te va a lo pasar Va a recibir todo mi poder Aunque cualquier pese a chaco su frente va a comer Así que estamos bien, ya te pagas también el poder Mi nicho se levanta en la copa pa' ver Y quién es, come pa' limpiar otra vez Que la nena se levanta y su amiga también Mañarón, me consigue duro con ojos Pa' que no lo duran, da lo único llanto mejor Agáchate más, me chudo el de haberte brillado Escapaz, va y agáchate más La negría baja y cuarenta pasa Te voy a reventar otra vez Y mi mente pone a mover Dejota así que a la nena me la pa' ver De qué que la pa' ver Que soy burla, tú eres una burla No paro de haberla Chito que no puedo controlar Que me la pa' ver, que me la pa' ver Y je 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 je, déjeme, yo 여기 Que me la pa' ver Con el tiro, la gamo, mi pa' poner Esta a mover No quiero contacto compra Mambas moviendo, mujer Porque cuando tu baila En vas a hacerlo, ¿ Ivy? Y che je je, déjeme, yo aquí Con el tiro, la gamo, mi pa' pone Esta a mover ¡Están en vivo! 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 ¡Están en vivo!